Y este es un éxito más, para DJ Real Juventud, el que representa el Xochitl del Sabor. Y este es un éxito de la Escola del Sabor, el de Santa Cruz, Estado de México, y los reyes son herederos. Te pido perdón, por este error, que he cometido. Escucho tu voz, y me siento perdido, perdido. Perdóname amorcito, y vuelve conmigo. Por primera vez, conozco el dolor, pasajero fue, con esa mujer. Por primera vez, tengo miedo de perder tus besos, las caricias en todo mi cuerpo, te amo tanto. Por primera vez, conozco el dolor, pasajero fue, con esa mujer. Por primera vez, tengo miedo de perder tus besos, las caricias en todo mi cuerpo, te amo tanto, amor. Y esto es para que lo baile, toda la dinastía Ortega, allá en Nueva York. ¡Johan Herrera! ¡Johan Herrera! ¡Johan Herrera! ¡Esto es tuyo! ¡DJ Real Juventud! Pido perdón Por este error Que he cometido Escucho tu voz Y me siento Perdido Perdido Perdona mi amorcito Y vuelve conmigo Por primera vez Tengo miedo de perder tus besos Tus caricias en todo mi cuerpo Te amo tanto Por primera vez Con un escuelo en un pasajero Fue con esta mujer Por primera vez Tengo miedo de perder tus besos Tus caricias en todo mi cuerpo Te amo tanto Te amo tanto amor ão